Hola, ¿cómo están? Esto es UNI al Día. Media hora con toda la información de la Universidad Nacional de Villa María. Para comenzar el programa de hoy queremos enviar un gran saludo a todos los colegas de la ciudad por el Día del Periodista. Y aprovechamos para saludar particularmente a los trabajadores y trabajadoras de UNITV Radio Universidad y a los comunicadores de todas las áreas de la universidad, así como a los egresados y estudiantes de las distintas carreras de comunicación que dicta la UNBM. El crecimiento de la UNBM se ve representado en el número de estudiantes cada vez mayor que circulan por sus aulas. A partir de esto se hace necesario ampliar los espacios y las instalaciones para el dictado de clases, las tareas administrativas y la investigación científica. Con este objetivo se inaugura en el campus universitario un nuevo edificio. Acerca de ello hablamos con el secretario de Planificación, Carlos Azocca. Es un edificio que tiene multifunciones, digamos. Una es la función académica que es en la planta baja, donde hay 24 aulas. Hay 4 aulas grandes, de 40 a 50 personas cada aula. Y hay 20 aulas pequeñas que son para los cursos de asistencia de reducida hasta 16 personas, digamos. Estas aulas están equipadas con la más alta tecnología que existe, que es, tiene pantallas de Smart TV, tiene proyectores, tienen una red Wi-Fi de las más potentes que existen. Eso es lo que sería la conformación de la planta baja. Y eso tiene un gran hall, que ese hall lo une con el edificio de Institutos 1. La idea es que a partir de la inauguración de este edificio, el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas se mude a la planta alta de este edificio. En conjunto también con la Secretaría Académica de Rectorado. Bueno, entonces tendríamos toda la planta baja de aulas. En la planta alta, en una de las alas, estaría todo el Instituto de Ciencias Básicas y la Secretaría Académica de la Universidad. Luego queda una ala en la planta alta también, que es la que estamos ahora viendo, que tiene por un lado, a mi derecha, las salas de profesores. Son cinco salas también totalmente equipadas para que los profesores puedan recibir alumnos, armar sus clases, hacer reuniones. Son salas docentes de reuniones. Y de este otro lado tenemos 18 boxes, también para docentes e investigadores, donde uno puede venir a preparar su clase o tener su espacio de concentración, digamos. Entonces, la amplitud de los espacios también genera mayor capacidad de cuestiones académicas que antes no teníamos, ¿no? Los profesores preparaban las clases en su casa, la comodidad de tener las cosas acá y de ir alimentando también un poco al campus de los edificios y empezar a dejar de tener pequeñas unidades en la ciudad y traerlas en lo posible todo el campo con un fin de traer toda la universidad al campo. Nosotros la ciudad ya la tenemos aquí con la obra del boulevard. Con lo cual este edificio a nosotros nos resuelve cuestiones de tipo docente en cantidad de aulas y alumnos y cuestiones administrativas un montón. La tercera conferencia regional sobre educación superior dará lugar a diferentes ejes temáticos para analizar la realidad de las universidades en América Latina. Uno de esos espacios será la mesa de responsabilidad social, donde la UNBM estará representada por la contadora especialista Cecilia Conci. Con ella dialogamos. La conferencia regional de educación superior, conocida como CRES, que se hace cada 10 años en un espacio regional de Nuestra América Latina y el Caribe, es el evento de educación superior más relevante. Porque no solamente están las instituciones de educación superior, sino que está la comunidad, toda la población, todos aquellos que están interesados en trabajar en educación superior. Y también están los decisores, quienes definen políticas públicas en este sentido. Entonces, es un evento de mucha relevancia, que tiene una participación muy significativa. En los últimos números hablan de 5.800 personas inscriptas para participar en la CRES de 2018, que se hace en la ciudad de Córdoba, convocados por la Universidad Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional, la Secretaría de Políticas Universitarias, y por supuesto, IESALC-UNESCO. Y ahí, nosotros como universidad, y también como coordinadores de este observatorio en Argentina, vamos a tener un rol muy significativo, porque uno de esos ejes temáticos, que son los desafíos sociales que tiene la educación superior frente a la comunidad, está coordinado por el Coordinador General del Observatorio de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe. Y por supuesto, nosotros como representantes en Argentina, tenemos un rol protagónico en cuanto a la coordinación operativa, a la elaboración de los documentos liminares que se han elaborado desde la coordinación de este eje, que luego son puestos a disposición de la comunidad para que sean analizados. Así que la responsabilidad social va a tener un lugar para discutir, para revisarla, para revisar conceptos, para volver a valorizar lo que es la responsabilidad social, para sacarla de esa visión que muchos se han formado de una responsabilidad social reparadora de daños, como tal vez el concepto que teníamos acuñado a partir de la década de los 90. Entonces, para trabajar un concepto de responsabilidad social, territorial, abarcativo, que sea un concepto que pueda integrar a los diferentes protagonistas de estos espacios. Y creo que la educación superior en esto tiene mucho que decir, por cuanto tiene mucho que investigar, que es un rol preponderante de las instituciones de educación superior, pero también tiene mucho que construir en conjunto con la comunidad. Dentro de las carreras de la UNBM vinculadas con la práctica artística, se encuentra la licenciatura en composición musical con orientación en música popular. El espacio áulico y de grabación de la carrera de música cuenta con un movimiento particular de estudiantes, docentes y no docentes. Para cerrar este primer bloque, los dejamos con un instante en la UNI y enseguida volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.